Música Yo vengo de Controva Yo vengo de Controva, de trabajar Y vengo donde mi mamá Vengo donde mi mamá a decirle Que voy a trabajar todos los días Que no voy a poder venir un día sí, un día no Como yo iba a la casa Yo vengo y entro por ahí Por la ceja De un amigo Y veo que una hueva me queda atrás No tiene la hueva de la sirena prendida No la tienen prendida Como me han intentado Atracarme varias veces Yo lo que hice fue que Doblé dos calles para ver si era mí Justamente cuando doblo y miro hacia el lado Voy a la policía y me cargo Tengo Eso ahí Míralo ahí Con un fusil Esa fue que Esa es un fiscal Sí Tengo otro ahí Pero Yo le doy la gracia a Dios Que no pase más de ahí Este mundo está claro Y me conoce quien yo soy Yo no ando robando Una persecución Dicieron que yo estaba atracando Pero yo no robó De la ventaja que tuviste de una vez ¿Eh? ¿Era verdad? ¿Es que? ¿Tú tienes una pistola? No, yo no soy pistola ¿Sabe el nombre tuyo grande? Yo lo que trabajo es en banitería Y tengo dos fumigadoras de fumigadoras ¿Y esa pistola de metal ahí? No, eso no es mío Es juguete ¿Cuál es tu nombre? Soy el amplio ¿La ventaja de un futuro? Soy el amplio Soy el amplio Soy el amplio